hola qué pasa tú sabes que estaba a punto de que se me olvidara que te dicen los chavales estoy aquí con mi hermano que hoy vamos a hacer un reaccionando como hacemos de vez en cuando pero habéis visto que cambia un poquito la estética es que me ha aconsejado un colega que que cambie un poquillo por si mola y por si se ve de una manera más limpia lo que sea entonces esta es la primera prueba no sé si se va a quedar así y si queda guay pero bueno antes de empezar porfa lo de siempre si podéis darle a me gusta darle a suscribiros y compartir vídeos o darle a la campanita si te habéis visto los vídeos que hay y ya está ahora sí vamos a leer vídeos pues nos dejo esta idea de bass house para que lo reacciones aún está terminado por eso no tiene una intro sólida ni un break hecho pero espero que te guste y el enlace nos ha mandado el enlace vale porque ahora tengo una mierda en primer lugar lo que me da cuenta es que la intro tiene como mucho silencio hasta que empieza la base a lo mejor eso es simplemente un problema de a la hora de exportar pero claro al principio me raya porque digo no suena nada si tú lo sacas así cualquier persona que se que escuche la canción no la escuché pasa la siguiente porque no la oye luego la intro creo que se me hace demasiado larga y demasiado repetitiva al principio si no estás larga y la va progresando creo que eso mejora luego la subida está súper bien creo que las voces están muy bien seleccionadas los sonidos también y cuando rompe el drop está chulo la verdad que está chulo los sonidos tan guay se podría limpiar un poco más pero yo estoy bastante conforme con cómo suena tú qué opinas está muy bien lo que pasa es que lo que tú has dicho que la intro es absolutamente larga y cuando rompe está muy bien lo que pasa es que creo que hay algún que otro sonido que se pasa un poco de volumen claro tú tienes los cascos puestos y los cascos ahí si te has dado cuenta pero un pelín nada más eso es corregirlo y tú le pones notas yo creo que te doy un 7 sobre 10 un 7 sobre 10 es el bocadillo como lo va a querer medio jamón queso medio chorizo queso so bueno o quiere sal a mí entero el siguiente correo que nos ha llegado es de damaki 187 y va a decir es de un intento de brisbee pone es un intento de brisbee no soy andaluz no tengo el arte pero lo intento por ti pero el brisbee lo hacen en muchos sitios lo hacen en américa en eeuu eso es lo mismo pero sí en eeuu en rusia en uca plátano lo que es la intro si te diría que nada más que empieza la canción no sabría decirte si es brisbee pero eso en verdad no pasa nada eso no tiene mucha importancia he visto que sí que le faltan voces a medida que va subiendo la canción una vez que rompe si las tiene pero antes no y me está diciendo que lo mejor no hay voces durante la canción entonces puede ser que esté guay que tenga algunas voces antes de que rompa más me refiero si tiene alguna porque tenga algunas más que esté más relleno cuando rompe me ha gustado mucho el rollo y me ha gustado que tenga swing pero por ejemplo no me ha hecho tanta gracia que podría tener más fuerza el que el snare creo que está flojo como que tiene esta fuerza antes de romper y luego se afloja un poco las voces en cambio me encantan las vocas las que utilizas están chulas tú qué opinas yo ahora que estoy avanzando más en el brevi sí que te puedo decir que este es muy distinto como si no es como comercial o algo más bailable no es otro estilo y está muy bien lo que pasa que hay que pulirlo y demás es lo único funky break me enseñó a bailar el gran bob chobat bob chobat yo creo que le voy a poner un 6 y medio cortesía del gran bob chobat bob chobat el siguiente correo que nos ha llegado desde batrax dice hola puñoso espero que estés bien aquí te dejo un track el primer drone no es tan importante me hace ilusión que puedes escuchar más que nada el segundo drone ya que en esa parte se nota un poco más de lo que estoy hecho espero dejarte con la boca abierta un saludo desde argentina bueno pues muchísimas gracias por tanto de este nivel de mí mismo he escuchado solo desde la segunda rompida que es lo que me has comentado y la melodía está guapa luego cuando termina la bajada y empieza la subida que es el build up cambia todo y eso me ha gustado un montón los sonidos están muy bien seleccionados la subida está súper guapa además tiene como dos tipos de subida eso me ha gustado porque estás cambiando parece que no pero es más difícil de lo que al principio resulta y luego cuando rompe tiene está súper bien seleccionado todos los bajos los cortes todo está súper bien es que yo no sé decir más la verdad opina lo mismo no es que no sé yo lo veo súper bien y de 0 a 10 te voy a poner un 8 y medio no ha llegado este correo si yo te contara vale que me trapo dice it's funny fox hola punyu gracias por ver este correo un temita para una amiga el primer drop no es tanto pero el segundo es más bonito bonito día guapo es guapo el día no porque bonito entonces no vamos a ir a la segunda rompida del tirón a ver lo principal que yo te diría es que yo no soy mucho de escalas mayores y este canal es completamente escalas mayores prácticamente entonces es demasiado alegría para mí pero eso no eso es a gustos colores eso no tiene nada de malo lo que te diría aparte es que es muy larga tienen muy pocas vocales o ninguna creo que no es necesario para mí se me hace pesada en ese aspecto y luego la rompida que tú querías que escuchara a mí se me hace extremadamente lenta los sonidos hay que seleccionar lo mejor y luego hacer una mejor ecualización y máster ya quitando eso creo que no aportes le puede ser mucho más está bastante bien pero hay que pegar un repaso eso es verdad pues de 0 a 10 yo creo que te voy a dar un 6 bueno familia hemos llegado a los finales del vídeo mi hermano ya hemos disfrutado mucho tú más con los auriculares de autotécnicas suena increíble con esto he podido conseguir todo lo que ha querido transmitir el artista con la canción que nos quería aportar si queréis estos cascos los tiene en la descripción del vídeo son especiales en verdad de mezcle mastering pero es que los puede utilizar para lo que quiere y además lo bueno es que como son abiertos mi hermano me escucha perfectamente no me escucha así él me escucha como si tuviera las orejas destapadas completamente vosotros sabéis que yo utilizo Distrokey que lo tenéis aquí en el ladito es la plataforma que yo utilizo para subir mi música os lo he dejado en la descripción y ya está ¿no? ¿eh? ¿tú que te dices? ya está, me voy Bob Shobart ¡Suscríbete al canal!